2, 1... El puto Krav Maga es lo que tendría que utilizar contra este mundo subnormal La verdad no me haría falta parar Y tú cruzas la técnica de tu país raro Vos que eres retrasado y homosexual Por si en eso no te queda claro y tal No hagas así de que vas a escupir Porque al final eres tan tonto que te escupes pa' atrás Y tú eres tan tonto en el intento Te has cogido ese caso y lo has usado como un argumento No lo entiendo, se te queda fuera del entendimiento No lo partas, no te fijas en la tarta y en los condimentos Me ponen muchas cosas por encima Pero luego no he perdido nada de lo que me digas Porque es fácil, tranqui, fácil de que el niño me vacila Cuando se mete en la cara hay que ver cuánta se me estira Todo el mundo vacila y todos son comediantes Esta mierda es como un diamante Porque el cajón que explota en el instante Es el único que vale cual granate No tengo ni siquiera que desgranarme Para soltarte una granada gigante Sea granada o al instante El de Madrid siempre será un principiante El principiante es una rutada Dicete granada, eres tan aburrido que te ha faltado decir Sontelcamp es blaugrana Eres el típico que dice que no apuesta Pero luego le rejas con cuatro y que te apuestas a la semana Yo en cambio digo que apuesto con orgullo Con lo cual ya es muy diferente a lo tuyo y lo suyo Hermano, yo soy un capullo Digo que apuesto porque te apuesto a los chinos contra los paraguayos Muy buena compadre Me voy a cagar en toda tu puta madre De que eres bueno, el mejor del parque Tienes las mismas neuronas que la fusión de un tonto y el tanque Figúrate, compañero Me voy a cagar en toda tu puta madre En otras se está parlando de que es un puto ludópata Y tu compañero que es una libreta andante Que cuentan fiera Él puede estar en la ruble metiendo cuatro monedas Pero luego de repente va a un parque bueno de nueva Se lleva el bote de otros y otros tienen más secuelas Escuelas, explica lo que es el mejor del parque Bueno, hay que decir no lo era antes Pero ahora de repente le está dando ya palanques Y risa PJ o Teletá en cuadrante y a dejarse Eso que mata al cuadrante nunca ha importado Lo importante es simplemente rapearlo Si parla de los botes que ha ganado Será que si siquiera ha ganado tanto Siempre me ha dado igual todo eso Antes que rapear prefiero soltar versos Ya ni hablamos, soy obrezo De tanto tragar los sesos Si, los sesos te los has tragado Si no te gusta el dinero significa que no lo has probado Hermano, los cuadrantes, te quejas hermano Esto es coger o ser cogido, amañar o ser amañado Es verdad hermano, aquí o amañas el cuadrante O llega uno más listo que tú y te amaña el cuadrante Lo que es como pasado siempre, aunque ahora estéis como de comediantes Lo que les hice no es así Es porque él me estaba hecho en batallas antes No me hables de amañado, broda Espera ¡Tierra nueva! Venga, no me jodas Tú va a ver la polla que es jota No innovas, compadre En verdad me cae bastante bien De puta madre Y el DT, pues sinceramente, otro comediante Pero bueno, a veces sueltas cosas que son impactantes Me cago de puta madre Te cagas en la mía, hay que ser tranquilo Entonces soy Parker, voy con la tía Están mintiendo que le estén moviendo así por el antena Y no encuentro a verre con te rayas en la vía Y me dicen, tranqui, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado este día? Nah, se me acaba el pimpi plus y me sirve la policía Y en plan, sí que soy súper callo, súper real Pero luego le ven de repente en los reels Sobreciendo tres historias sin el virreal Tres historias del virreal que manda Tres historias heridas pero las tres hacen rap Yo ya ni siquiera subo mierdas a Instagram Aunque bajo al parque para el que quiera escuchar Aunque quedan tres que sí que lo hacen de veras Y todos los demás cortos de tenderas En el tendedero la ropa de mi hija Eso es lo único que queda Estás en el tendedero cogiendo los gatocillos Que se le han caído a tu vecina Hermano, lo único que queda es decir Coger la braga de tu bol y decir Huele a vagina En plan, el DV me dice que acabas Acabas de malgastar tu paga Hermano Y luego está el Liviu Que ese gorro no te han dicho Que se puede poner de braga Tiempo Bueno Choc, choc, choc Te botan tres Dos Uno O sea, ahí